Antonio, ¿tú por qué no me haces caso a mí? Cuando te digo que tienes que hacer las cosas paso a paso Esto lo va a hacer por reducción, ¿no? ¿Eh? ¿Sí o no? Entonces tienes que multiplicar las dos ecuaciones Como yo te expliqué Yo digo, mira Yo para no complicarme mucho la vida Multiplico No, por dos no ¿Por qué por dos? Vale, por dos Me da igual Ahora no te he equivocado Y ahora la sumo Y me queda 17x Igual a 51 Y ya está, aquí sería 51 entre 17 que es 3 Ya está Y ahora aquí despeja la y 5 por x 15 más 3 igual a 12 3 igual a 12 menos 15 menos 3 igual a menos 1 ¿Está? Otra ¿Cuál es la otra? ¿Borro? ¿Qué día naciste? ¿Qué día naciste? 22 del 11 Ahí yo lo que he hecho Si multiplica la parte de arriba por 7 Y la parte de abajo por 5 Muy bien That's the way I like it Ajá, ajá That's the way I like it Adjetivo Atributo no ¿Por qué no? Y ahora la resto No, no A ver Adjetivo es lo que es Y atributo la función que tiene Entonces pueden ser las dos cosas a la vez La resto Y me queda 35 menos 35 es 0 28 menos Menos 30 58 Y 49 Menos 100 ¿Cómo? ¿Y qué pasa? ¡Ay! Por le cambio el signo Pallo No, vamos No es que estemos de acuerdo Yo tengo razón siempre ¿Vale? Entonces así Simple es decir, ingeniero ya Le da eso Y sería menos 2 Ya está Y ahora pasa acá la X No vamos a faltar así un síndrome Aparte del menos 60 ¡Ay, cuate! ¡Aquí hay tomate!